Testigo futuro Desde el principio, para mí la inquietud de aprender era muy importante. Me cuenta mi mamá que yo la perseguía antes de los cuatro años para que me enseñara a leer, por favor, y que pescaba cualquier cosa para tratar de lograrlo. Así que ella, sin querer, me enseñó a leer a los cuatro años. De ahí yo creía que era natural que uno de los cuatro años tuviera que empezar a leer. Y cuando entré al colegio, me di cuenta que era un colegio inglés, esto de otro idioma en que mis profesoras solo hablaban en otro idioma, que algunos niños se ponían a llorar en la clase. Para mí era fascinante poder aprender a entenderme con otro en otro tipo de lenguaje. Quizás lo que más recuerdo eran las discusiones en la mesa. Éramos cinco hermanos. Y todos como a través de la mesa poniendo los codos encima para acercarse a discutir con el otro que estaba al frente. Y cómo todo esto era permitido las distintas ideas. Yo creo que lo de la diversidad y la aceptación de la diversidad, ahí me la formé totalmente. No pensábamos para nada igual. De hecho, mi mamá a veces decía, no, esta niñita, las ideas que tiene, como que para ella era como demasiado avanzada, mi papá me las permitía. Yo creo que el que tu papá crea en ti, que eres mujer, que tú puedes hacer algo, es en tu formación muy, muy esencial. Porque es como que confía en que tú sí lo vas a poder hacer. Y también de chico uno se lo puede aprender muy bien. A veces yo pienso en la educación, retrasan algunos aprendizajes porque piensan que los niños no están preparados. Yo creo que una edad fantástica es al principio, cuando tú puedes captar distintos lenguajes. Y entonces me estimulaba mucho desde ese punto de vista, muchos libros, muchas lecturas. Y en mi colegio lo mismo. Decidiste entrar a la universidad en una época en que no era tan común que una mujer tomara esa decisión. ¿Qué obstáculos fuiste enfrentando por el camino para sacar adelante una carrera profesional? Decidí ingeniería, pero no por ingeniería, sino que yo quería estudiar física. La parte científica siempre me atrajo y la física para mí era muy fascinante. Pero tenía que estar dos años junto con el plan de ingeniería. Esto es la universidad católica. Y ahí tuve desafíos porque eran 300 alumnos y 4 mujeres en primer año. Entonces estábamos en bastante desventaja. Y tuve un incidente que yo creo que es importante destacar quizás porque otras personas lo podrían haber sufrido también. Uno de los profesores un día me llamó a su oficina y me dijo por qué yo estaba ocupando un cupo de hombres en ingeniería. Y eso, bueno, no me achiqué, gracias a Dios, en ese momento. Claro, ese obstáculo que no te adelantó a ti bien puede haber cortado muchas vocaciones profesionales. Ha cambiado mucho las cosas, Nurella, ¿no? Ojalá que haya cambiado. Yo pienso que sí, porque en mis alumnos, en ingeniería comercial, más de la mitad de los alumnos son mujeres. Entonces no hay como un impedimento de partida. Después uno tendrá que merecerlo. Pero digo que no es algo que quizás en mi época era casi una barrera inconsciente para muchos. No explícito, no explícito, ¿bien? Pero en este caso este profesor me lo hizo explícito. Y por suerte que eso no me detuvo tampoco. ¿Y entraste entonces en psicología? ¿Encontraste definitivamente tu camino ahí? Yo creo que desde el doctorado en adelante me fui inclinando mucho más para esta otra área, que era más aplicada. Porque hasta el doctorado yo seguía buscando como un conocimiento más puro. De hecho, mi tesis doctoral es modelos matemáticos para predecir el comportamiento. Yo creo que uno cuando está en alguna desventaja, se podría decir, en ciertos grupos, se empieza a dar cuenta de por qué, o se hace la pregunta, de por qué esto está sucediendo. Y de cuán injusto puede ser esa situación. Entonces, al meterme dentro del campo de las organizaciones, esto queda mucho más en evidencia que en otras áreas. Como por ejemplo las académicas, que podría haber cierta diferencia, pero nunca tanto como dentro de las organizaciones, afuera, en las empresas. O era así, hasta hace un tiempo. Entonces, empecé a interesarme, a estudiar cuáles eran esas diferencias o esas desventajas. Hicimos algunos estudios de tesis de magíster en ingeniería, junto con el profesor Nicolás Macluff, para ver esas diferencias que había entre hombres y mujeres dentro de las organizaciones, especialmente en el tema del liderazgo. Y ahí, nosotros empezamos a darnos cuenta que las pocas mujeres que llegaban, esto hace unos 10, 15 años, a los niveles más altos de las organizaciones, eran muy pocas. Y gruesamente, nosotros vimos lo mismo que otros estudios afuera, que las mujeres tendían mucho más a estar inclinadas a desarrollar comportamientos hacia las personas y hacia las relaciones. Y los hombres, en cambio, enfatizaban mucho más los comportamientos destinados a un proyecto, a una tarea. Y eso, entonces, es una diferencia que, en ese momento, nosotros dijimos, mira, las organizaciones están cambiando. En este momento, a lo mejor, hasta ahora, ha sido muy importante desarrollar proyectos y tareas. Pero, a lo mejor, lo central empezó a ser, y ya está siendo demostrado así, la relación que uno tiene con sus colaboradores. Las mujeres que lo hicieron bien en distintos países para enfrentar la pandemia, justamente usaron eso que para nosotros era algo, todavía no una ventaja en años anteriores, pero que en un momento de crisis como la que vivió el mundo, fundamental es entender qué es lo que le estaba pasando a las personas, responder en forma adecuada y oportuna a esas necesidades. Y eso, para las mujeres, es mucho más natural, dentro de su prioridad, de comportamiento, están esas, de comprender y relacionarse bien con los colaboradores. Bueno, Ángela Merkel, yo creo, ya ella no está a cargo en Alemania, pero claramente estuvo muy destacada, y Jacinta Arden también, en Nueva Zelanda. O sea, yo creo que ellas dos son ejemplos muy claros de cómo las mujeres pudieron, y hay muchas otras también en otros países, que mostraron que pudieron leer bien lo que estaba ocurriendo y responder en forma adecuada a las necesidades de ese pueblo. Cuando está en crisis y uno tiene miedo, por Dios que ayuda que alguien te lidere bien, es fundamental. Y a propósito de la pandemia, ¿qué ocurrió con la respuesta que dieron las empresas, las organizaciones, a las necesidades que hubo en este periodo? Las empresas, entonces yo pensé, para adecuarse, que son mucho más grandes como organización, les va a costar mucho más moverse hacia otro campo. Pero me sorprendió cómo es que el ser humano se tiene que adaptar, que se fueron adaptando. ¿Y quiénes se adaptaron mejor? Aquellos que tenían líderes que podían contener emocionalmente a sus seguidores, a su equipo. Yo, en clase ejecutiva, tengo la oportunidad de escuchar muchos testimonios, y lo tuve durante la pandemia, clases por Zoom y todo, pero ellos en pantalla me decían cómo algunos jefes habían solucionado esta distancia física con cercanía emocional.